Así lo dice el refrán Los amigos se conocen cuando el dinero se va Y para mi mala suerte lo tuve que comprobar Hoy sé quién está conmigo y con quién puedo contar La moneda se volteó Más hablé el diablo por viejo y es otro que me ayudó Hubo noches que el insomnio a mi lado se quedó Pero ahora es diferente, tranquilito duermo yo Tuve la oportunidad Nada ha sido regalado y me sudó para llegar No me gusta que de mí hablen, tampoco me gusta hablar No tolero las envidias porque a nadie de envidiar Y venimos bien jalados compa Nata Así nomás compa Jesús Por Hermosillo Sonora Las mujeres es mi pasión La cintura de una dama es mi única adicción Un cierreño y una banda para escuchar mi canción Que toque Jesús Urquijo Un cierreño y una banda para escuchar mi canción